Gloria a Dios, vamos a adorar al Señor, a lo que hemos venido a adorarle en espíritu y en verdad, que nos permite un día más venir a su casa para gozarnos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, que adoro al Señor. Santo es Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. Y la de lobo la apaga, la de lobo la apaga, porque el fuego del Señor en mi corazón está. La de lobo la apaga, la de lobo la apaga, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido en el altar de Dios. La de lobo la apaga, 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 porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo apaga, nadie lo apaga, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo apaga, nadie lo apaga, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Yo sé que Cristo viene, yo espero a su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero a su venida, y aquel que esté preparado, se va a poner para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, yo sé que Cristo viene, yo espero a su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero a su venida, y aquel que esté preparado, se va a poner para arriba, para arriba y para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, en una nube blanca, Dios no volverá, con poder y gloria nos levantará, en una nube blanca, Dios no volverá, con poder y gloria nos levantará, Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá, y nos llevará, oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el don celestial, oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el don celestial, en una nube blanca, Dios no volverá, en una nube blanca, Dios no volverá, con poder y gloria nos levantará, y gloria nos levantará, y gloria nos levantará, y nos llevará, oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el don celestial, oremos hermanos en todo lugar, y recibiremos el don celestial, prepárate para que sientas, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. A lo mejor de tu corazón, de Padre igual a la que sientas, de Padre igual a la que sientas, el Espíritu del Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay, no lo has, no hay Dios tan grande como tú, no hay, no lo has. Ay Dios, que puedas ser las obras como las que haces tú. Ay Dios, que puedas ser las obras como las que haces tú. No es con mi espada, ni con mi éxito, más con su santo espíritu. No es con mi espada, ni con mi éxito, más con su santo espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá. Y esa iglesia se moverá. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, con su santo espíritu. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá. Y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá, y esa iglesia se moverá. ¡Gracias por ver el video! 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 Y gracias por mi debilidad, por la bondad del que no ha sido consumido. Por la bondad del que no ha sido consumido, nuevos ojos cada mañana. Por la bondad del que no ha sido consumido, nuevos ojos cada mañana. Por la bondad del que no ha sido consumido, nuevos ojos cada mañana. Por la bondad del que no ha sido consumido, nuevos ojos cada mañana. Amén. 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 Amén.